¿Qué es la asociación? Estamos aquí porque vamos a presentar una candidatura. Cuando en marzo aprobamos que debería de seguir la asociación, la Junta Directiva, que fue la que llevó a aquella asamblea, estábamos empeñados que la labor de la asociación era necesaria y había que cambiarlo, porque a partir de ahí ya no teníamos subvención de nadie, que ya llevábamos desde un año sin tenerla, y eran los propios socios los que tenían que correr con los gastos que supusiera la asociación. Yo creo que tenemos, se abrió un periodo y tenemos más de 970, por ahí, ¿no? 960. 960 socios. Yo creo que está bien, de unos 1.100 que podrían ser los que deberían de haber estado, 960, eso no lo consigue nadie. Ahora, ¿qué hemos hecho? En estos últimos meses nosotros tenemos un compromiso, la Junta Directiva, con la asociación, y es que si no se presenta ninguna candidatura, nosotros sí vamos a avalar una. Hemos hecho un trabajo de integración para que todos los sectores, tanto del 2001, Matresur y 2011, se sientan representados. Y ahí está, en la candidatura que presentamos. Una candidatura que tendrá que seguir trabajando porque es muy necesario y muy importante, y así lo han visto los trabajadores y así el nivel que hay de socios, que el trabajo de la asociación ha sido importante, no solo en el 2001, también en todo el papeleo del 2011, que ha sido el que se ha llevado adelante, y entonces los hombres que vienen en esta candidatura, que la encabeza Francisco Checa Crespo, que fue el último secretario del Comité de Empresas de Santana, de las empresas más grandes de la última que se desvinculó, de 2011, y los que vamos detrás de…, hemos estado trabajando, los del 2001, aquí, de voluntarios, de gente también de la Junta Directiva, y los nuevos son gente que a lo largo de la problemática del 2011 han estado colaborando, llevando todos los trámites, ayudándole a nuestro asesor a llevar adelante el problema que tenían los del 2011, de papeleo, creo que han demostrado una valida suficiente y no ha costado convencerlos, porque hay otros muchos que podrían estar aquí, pero ellos dicen que van a seguir colaborando, pero que no quieren estar en la Junta Directiva, pero es importante y necesario que haya una Junta Directiva para que todos los problemas y planteamientos que haya los lleven adelante. Yo creo que a partir de ahora la asociación crece y se hace adulta, porque ya es dueña de su destino, antes estaba vinculada a las subvenciones y vinculada a demás, ahora es dueña de su destino y tiene que representar a cada uno de los trabajadores en sus problemáticas. Nosotros no le vamos a hacer la competencia a nadie, sabemos las limitaciones que tenemos, los problemas administrativos y encabezar cualquier lucha o cualquier problema que tenga. Nosotros sabemos que los representantes ante la Junta de Andalucía son los sindicatos y seguimos pensando que deben de seguir siendo ellos y apostamos por ellos, pero que la asociación es un punto de convergencia para todo el mundo, para los sindicatos y para todos. Todos los trabajadores podemos coincidir con independencia del sindicato donde pertenecemos, pero todos pertenecemos a la asociación. Ese es un punto de convergencia, lo mismo que un comité de empresas en una empresa donde hay diferentes sindicatos. Y es verdad que ante la Administración nos representan ellos. Y lo que he dicho yo, y nunca le vamos a quitar ese poder de que nos representen, porque queremos que sigan representándonos. Esa es la candidatura. La candidatura hay, como yo he dicho, de los de 2001, en Matresur también hay alguno, y 2011. Yo creo que es una candidatura equilibrada. Y veremos si el día 24, si no hay ninguna más, porque el periodo que se cumple el día 23 termina el periodo de que se puedan presentar a uno. Nosotros nos hemos anticipado porque no queremos ir a una asamblea sin que haya una candidatura. Esta es la que apoyamos íntegramente la Junta Directiva, porque hay algo en esta Junta Directiva donde yo he estado de presidente y lo tengo que decir. Yo creo que nunca hemos votado. Todos los hemos tomado por acuerdo, por unanimidad. Yo creo que nunca ha habido alguien que piense diferente. Si alguien ha estado pensando en un problema diferente, hemos echado otro rato más debatiendo. Pero aquí ha salido todo por unanimidad. Y la candidatura está también. Así que esperemos que el día 24 los trabajadores con su voto, pues bien esta u otra, nosotros apostamos por esta, la refrenden y empiece a marchar.